Lo acaban de ver ustedes, Carlos Palencia alias Visaje no se escapó propiamente, solo tomó un taxi en el aeropuerto de Montería y se fue, con rumbo desconocido. La Fiscalía y el INPEC investigan no solo al guardián que desapareció en el aeropuerto y al que lo acompañó en el taxi, también a los directivos que no alertaron sobre la peligrosidad del delincuente. Juan Luis Martínez. María Cristina, este hombre ya suma condenas por 120 años, pero fue requerido en Montería en donde mil víctimas reclamaban su presencia. Los videos de las cámaras de seguridad de los aeropuertos de Bogotá y Montería demuestran cómo se fugó un paramilitar cuando era trasladado a una diligencia judicial. Se trata de Carlos Andrés Palencia González, alias Visaje, quien en las imágenes se aprecia de camisa azul llevando consigo una mochila y a cada lado los guardianes de custodia del INPEC a su llegada al Muelle Nacional del Aeropuerto El Dorado de Bogotá procedente de Cúcuta. Una cámara del terminal de Montería capta alias Visaje con uno solo de sus custodios en una silla a las afueras del aeropuerto. Allí Visaje se aprecia con una bolsa de papel llena de comestibles mientras llega un taxi que aborda con ese mismo hombre. El otro no volvió a aparecer en las imágenes. Por estos hechos ocurridos, el 10 de noviembre de 2010 fueron suspendidos por 90 días los guardias del INPEC Iván Martínez y John Roa Peñaranda. El comandante de vigilancia del penal, teniente Rafael Armando Montaña y la directora seccional Marjorie Rodríguez, por cuanto desconocieron los protocolos que obligan a avisar de dichos traslados para transportar a esta clase de internos con escolta a los grupos especiales del INPEC para evitar justamente estas fugas. En su momento el director encargado del INPEC dispuso el movimiento de alias Visaje por cuanto una fiscal de Montería aseguró que la presencia del postulado en la ley de justicia y paz era necesaria en esa ciudad donde declararía sobre delitos cometidos a por lo menos mil víctimas y cuyas penas suman 120 años de prisión.